La Finca Musical, NCK produciendo JNT, JNELFREM en el B, JBLATRIX, LA GÁRGOLA, VAMOS A HACER PERRERÍA En la DIP vamos a hacer perrería, vamos a hacer perrería Perrería con la luz prendía, vamos a hacer perrería En la DIP vamos a hacer perrería, vamos a hacer perrería Perrería con la luz prendía, vamos a hacer perrería Te subo, te bajo, te suelto y te agarro y después que me canses yo te dejo jarros Echa pa'ca, ven, vamos a sentarnos, para que tu bebas, guadete, botarros Salta pa'ca, vamos a hacer perrería, yo saqué de ventas, haciéndome el día De venta de noche y también por el día, yo quiero una mamá, nada más con el día En la DIP vamos a hacer perrería, vamos a hacer perrería Perrería con la luz prendía, vamos a hacer perrería En la DIP vamos a hacer perrería, vamos a hacer perrería Perrería con la luz prendía, vamos a hacer perrería Que se rompa la disco, vertical, horizontal, como queda pa' partizo Hacerte un hechizo, ella no bebe, pero da pa' un lico Pa'ca, lo hagamos con la luz prendía, vamos a hacer una avería Con la luz prendía, vamos a hacer una avería Tu cuerpo, tus ojos, tus pelos, me pongo pa' ti, me pongo de frego Hacerte calicia, es lo que quiero, meterte en la mano con todo pa' dentro y después La tiro en la mesa, la lleno en suerte, sale bajo los bandidos Mi madre que crezca, bailando, bailando, le brinca la teta La tipa está loca, está pasa de frega En la DIP vamos a hacer perrería, vamos a hacer perrería Perrería con la luz prendía, vamos a hacer perrería En la DIP vamos a hacer perrería, vamos a hacer perrería Perrería con la luz prendía, vamos a hacer perrería Que te voy a mangar, que te voy a chulear, que te voy a llenar, que te voy a apreciar, que te voy a agarrar, y después te voy a dar. Que te voy a matar, que te voy a mangar, que te voy a chulear, que te voy a llenar, que te voy a agarrar, y después te voy a pelear. En la D.C. vamos a hacer barrería, vamos a hacer barrería, perrería con la luz prendida, vamos a hacer barrería. En la D.C. vamos a hacer barrería, vamos a hacer barrería, perrería con la luz prendida, toma, 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 toma. 24 Studios, la pinga musical, ACK produciendo, J&T, J. Nelfrey en el beat, J. Vladry X y la gálgula, allá en la capla, en los gritos, la gente que están en perrería, Sensuality, Teal Dizzy, allá allá el lindo, la mole, el coro los Z, allá el monkey pato, chival, Mr. Ty, que es lo que es José Miguel, Music Swagger Entertainment, Chival, Chival, Chival.